Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos También un agradecimiento a las donaciones por Super Chats en los directos de Fernando Quirós Y Donovan y Swan García Y su donación por Paypal de Roberto Penuela Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like Puedes ver uno que otro comercial completo y dar clic en la publicidad O de otra manera, también te dejaré mi enlace de Paypal por si quieres hacer una donación por ese medio Cualquier apoyo es muy bien recibido Y tu nombre aparecerá en los siguientes videos que se vayan publicando Recuerda que también hacerte miembro del canal va desde 20 pesitos Espero que disfruten la siguiente narración Silent Hill 2 Novela Oficial Escrito por Sadamu Yamashita Basado en la historia original de Konami Pero a veces tengo que hacerme a mí mismo esta pregunta Es cierto que para nosotros sus imaginaciones no son más que inventos de una mente ocupada Pero para él simplemente no hay otra realidad Además, él es feliz allí Entonces, ¿por qué? Me pregunto ¿Por qué con excusa de curarlo debemos arrastrarlo dolorosamente al mundo de nuestra propia realidad? Memorando del doctor Recibió una carta de su amada esposa Una mujer que había muerto tres años atrás Te estaré esperando en nuestro lugar especial ¿Puede estar Mary realmente esperando en Silent Hill? ¿En ese pueblo que guarda tantos recuerdos? Hay muchas personas sospechosas allí, incluyendo a María Una misteriosa mujer quien se parece a su fallecida esposa Un demonio rojo que aparece inquietantemente en las sombras ¿Podrá James descubrir la verdad en Silent Hill? ¿Qué mensaje está tratando de enviarle a su esposa desde más allá de la tumba? Prólogo Niña Parece alguna clase de leche La cara de Laura se estiró con una sonrisa Comenzó a reír de manera radiante Sus blancos dientes, esmaltados, se veían detrás de sus pequeños labios El pueblo estaba envuelto en una gruesa niebla que desdibujaba todo en blanco Como si estuviera en alguna clase de tierra encantada A veces a Laura le gustaba pensar que Algún atolondrado dios había derramado su leche matutina sobre todo el lugar La misteriosa atmósfera podía ser una señal de que allí había hadas o algo escondiéndose Ese pensamiento hacía que el corazón le temblara con excitación Aunque usualmente precoz La niña De ocho años graciosamente comenzó a dar pequeños saltos inquietos Su pal dondeaba tras de ella lenta y suavemente La niebla fluía Y se movía a través del aire Vamos, apresúrate Voy a dejarte atrás Gritó Laura una y otra vez Llamando a su despreocupado amigo Ella y su acompañante Estaban allí porque estaban en un viaje para encontrar a sus amigos Él solo era un poco tonto A veces todo lo que hacía era caminar por ahí desanimado Y siempre parecía tener mala cara Pero a Laura no le importaba mucho Más importante Ella quería ver pronto a esa persona Otra vez A la persona Que le dio aquella carta Capítulo 1 El pueblo que llama Al otro lado de las oscuras nubes había una visión de sí mismo Reflejada en el espejo estaba su propia cara Dura y tiesa como si fuera la de un cadáver La verdad Creo que estoy muerto Pensó James Sutherland Mi corazón está muerto de todas maneras Él no estaba lleno de un sentimiento de pérdida Solo sentía que ya no valía la pena vivir más Se había vuelto indiferente El trabajo, tiempo libre Nada de esto le importaba ya más Incluso el fuerte aroma amoníaco que permeaba el mugroso cuarto No captaba la atención de James Los usos urinales llenos de una sustancia como amarilla El pegajoso suelo que empapaba la suela de sus zapatos Nada de eso le traía ni un rayo de emoción Más bien la única comparación apropiada para él Sería Un zombie Mary ¿Realmente puedes estar en este pueblo? Le preguntó al James reflejado en el espejo Tenía dudas acerca del incidente ¿Realmente había pasado? Pero Con sus manos al lado del lavabo Miraba indistintamente en el espejo A pesar de su actitud se sentía un poco revitalizado Sacudió su cabeza y se peinó los mechones de su cara Como despertando de un delirio Sabía que era realmente verdad Porque vino en una carga Caminó fuera del sombrío lugar hacia el cielo nublado El sanitario público no se comparaba con el brillo que le esperaba afuera Un viento húmedo rozó las mejillas de James Al otro lado del estacionamiento estaba el vasto lago Toluca La broma bailaba en su superficie y se extendía sobre todo el paisaje En mis sueños Más inquietos Veo aquel pueblo Silent Hill No había duda de que Mary había enviado esta carta Estaba escrita en una letra familiar Tres años atrás él había pasado unas vacaciones con ella en este pueblo Y ahora James estaba ahí otra vez Solo Su carro parqueado en la esquina del pequeño estacionamiento Motor en reposo A pesar de que funcionaba perfectamente no sería de mucha ayuda De todas formas la autopista era el verdadero problema El túnel en el otro extremo del estacionamiento El cual llevaba al pueblo de Silent Hill Estaba bloqueado debido a un trabajo de construcción No había modo de atravesarla Una cerca irrompible bloqueaba la entrada No había otra opción más que buscar otro camino Después de sacar un mapa del pueblo de su carro James descendió una escalera al lado del estacionamiento Con cada paso que descendía La niebla se volvía más espesa Para cuando alcanzó la orilla del lago Todo su campo de visión se había envuelto en blanco James Comenzaba a sentir más y más un sentimiento asfixiante poco natural Sin embargo incluso en esta atmósfera opresiva Su mente estaba ocupada Con pensamientos de Mary y la carta En algún lado a lo lejos oía ladrar como loco a un perro Pero él lo ignoró Se hundía en un pesado lodo al pisar fuertemente el suelo Mientras seguía caminando La carta ciertamente tenía escrita en ella el nombre de Mary Qué tonta la idea Que pudiera pensar que fuera imposible Prunció sus cejas Y sacudió su cabeza con incredulidad No puede ser cierto Porque su esposa había muerto hace tres años A causa de su enfermedad Era alguna clase de broma cruel Concebida particularmente por una persona malintencionada Una broma enjugada para burlarse de James Incluso cuando todavía de duelo Se encontraba y con un corazón roto Tal vez había sido alguna de sus vecinos O tal vez alguno de sus compañeros del trabajo En cualquier caso Luego de perder a su esposa James comenzó a beber Y a ocultar su pena con arrebatos de ira Esto afectaba a todos a su alrededor Hasta el punto en que sus compañeros No querían aguantar su osco comportamiento Al poco tiempo comenzó a ser tratado Como un tipo problemático Por esa razón Pudo fácilmente ver Cómo alguien podía guardarle rencor Extendiéndose a lo largo del lago Al final del camino estaba rodeado por árboles En una densa niebla Incluso después Solo a unas pocas yardas No podía ver el paso de donde había venido A la cabecera del valle La broma también escondió el lago Toluca Espléndido paisaje Pero a James No le podía importar menos Él no venía acá como turista Mientras caminaba Todo lo que podía imaginar Era la cara de Mary Incluso aunque James todavía tenía dudas Acerca de la carta Esta junto con los recuerdos de su amada esposa Eran lo que lo había llevado tan lejos No era para sorprenderse entonces Con esa clase de pensamiento en su cabeza Que James se encontrara deseando un milagro ¿En realidad murió ella hace tres años? ¿O ha muerto y de algún modo ha revivido? Tal vez después del funeral Después de que los trabajadores y familiares Dejaran descuidada la tumba Mary se despertó Y comenzó desesperadamente A golpear la tapa del ataúd Pero si eso fuera verdad ¿Por qué había esperado tres años para buscarlo? Él consideraba la posibilidad De que ella hubiera sufrido algún daño cerebral Debido a la asfixia Y a causa de ello hubiera perdido la memoria Los trabajadores hubieran huido Horrorizados al ver a una persona Supuestamente muerta boverse Dejándola sin tener ninguna idea De quién era ¿O qué estaba haciendo allí? ¿Vagando insegura por allí? ¿O tal vez, pensó él Podía haber sido secuestrada Por algún sepulturero malintencionado? James Apretó sus dientes con frustración El ruido de las hojas muertas Dispersas en el camino Crujían fuerte Mientras él descuidadamente Las pisoteaba Era irritante Como su imaginación se mantenía Arrojándole uno tras otro Escenario desagradable Sin importar Cuán duro intentara detenerla En cualquier caso Había una cosa Que él no podía O no había sido capaz de probar Incluso si Mary estaba viva O no en primer lugar James se dio cuenta De que aún tenía miedo De encontrar la respuesta A esta pregunta Pero si realmente Ha estado viva Todo este tiempo Y no ha intentado contactarme Sino hasta ahora Tal vez ella Estaba tratando de evitarme ¿Qué tal si ella huyó Y ha estado viviendo Con otro hombre? Esa clase de pensamientos Cruzaban su mente también El corazón de las mujeres Es difícil de entender Por un momento Él sintió un ardiente Aumento de odio Pero pronto se ahogó En su melancolía Más que cualquier cosa Él quería ver a Mary Otra vez Más que cualquier cosa Temía a ese encuentro Forzaba su vacilación Y se presionaba A poner un pie Delante del otro Como un sonámbulo De repente James llegó a un alto Y sostuvo su respiración Justo enfrente De él Una forma humana Apareció en la niebla ¿Podrá? ¿Podrá ser Mary? Naturalmente No era la esposa De James Mirando más de cerca Encontró a una mujer De pelo oscuro Parada junto a una lápida Mirándola pensativamente Sin siquiera darse cuenta James había estado Vagando por un cementerio Sintió la presencia De James La mujer Quien casi dio Un grito de sorpresa Y giró hacia él Para verlo de frente Y así Él la saludó Lo siento No quise asustarte Estoy buscando Un pueblo Llamado Sidon Hill ¿Te importaría Decirme Si voy En la dirección Correcta? ¿Pueblo? ¿Usted va Al pueblo? La mujer Inclinó su cabeza Dudándolo La sorpresa En su rostro Fue aún mayor Que cuando vio Por primera vez James Pensó que ella Tenía aún Facciones juveniles Fuertes círculos Oscuros colgaban Como sombras Bajo sus ojos Sí Sí, así es Replicó James La mujer dudó Por un momento Luego contestó Sí, ese es El camino correcto Sé que es Un poco difícil De ver Ya sabes Por la niebla Pero Solo hay un camino Entonces No te puedes perder Bien Gracias Pero Sí ¿Qué pasa? Sería mejor que Que no fueras Más lejos ¿Perdón? Porque el pueblo Es Un lugar extraño No te lo puedo Explicar realmente Bien Pero es peligroso Allá ¿Solo por Toda esta niebla? Bueno No solo Por eso Es que ¿Qué estaba Pensando Que hacía aparecer Sus palabras Tan serias No parece Que vaya a decir Nada más Parece que no Tiene sentido Tratar de obtener La respuesta De ella Bien Lo entiendo Tendré cuidado Oye No estoy inventándolo La mujer Gritó a James Cuando estaba A punto De alejarse Vine a este pueblo Porque necesitaba Encontrar a mi mamá No la veo Desde hace mucho tiempo Y Este pueblo Su voz Era histérica James No estaba seguro De lo que hacía La mujer ¿Quién había hablado Apenas Casi como un susurro? Gritar De esta manera Claramente Ella tenía Algunos Problemas Que solucionar Pensándolo bien Lo mismo Podría decirse De James Mejor no preocuparse Por eso Por el momento No se diría Que James No creyera Lo que la mujer Le dijo Pero él quería Ver a Mary Y tenía que continuar A pesar de cualquier peligro Dejando a la mujer Problemática atrás James pasó A través del cementerio Y encontró la manera De volver al camino Que se extendía Y enredaba Por el bosque Junto al lago De nuevo Sus pensamientos Se centraron En Mary Su carta decía Estaré esperándote En nuestro lugar especial ¿Pero qué quería decir Con eso? Buscó Todos los preciosos Momentos enterrados En su memoria De hacía tres años Los lugares Que sobresalieron Fueron el parque Y el hotel Él recordó Cómo los dos Habían gastado Una gran cantidad De dinero Para reservar Una suite de lujo Y cómo habían ordenado Comidas extravagantes Del servicio A cuartos Un día Mientras estaban Paseando alrededor Del pueblo Se encontraron Con el parque Del lago Se sentaron juntos En un banco Mientras Miraban los botes Ir y volver Sobre las brillantes aguas Terminaron quedándose Allí todo el día Tan solo disfrutando Del paisaje Y de su mutua compañía Pero la pregunta Permanecía ¿Está Mary Esperándolo En el lago O en el hotel? En poco tiempo El sonido De las hojas muertas Curgiendo bajo sus pies Se detuvo Y el sucio camino Del bosque Dio paso A un viejo camino De asfalto El camino guiaba Un túnel Que corría Bajo la autopista Esta habría hecho Este viaje más rápido Y también fácil Si solo nos hubiera Estado cerrada James Continuó Atentamente Sobre la calle Que se curvaba Y seguía Junto al río Alcanzando finalmente La calle principal Del pueblo James sacó su mapa Y lo examinó Parecía que estaba Caminando por la calle Sanders La cual estaba Localizada en el borde De este pueblo Si continuaba al oeste Desde aquí Sería capaz de llegar Al centro del pueblo Los pasos de James Provocaron un eco ominoso A medida que caminaba Por la calle vacía De hecho Sus pasos Eran el único sonido Que escuchaba Ninguno de los sonidos Normales de un pueblo Bullicioso Parecían estar presentes Claro que era Un pueblo pequeño Pero esta clase De silencio Ininterrumpido Simplemente parecía Antinatural Y con el lugar cubierto Con toda esa niebla Era difícil ver algo Si tratabas de pasar Entre algo Tenía sentido Que las escuelas Y negocios Estuvieran cerrados Y que todos Estuvieran encerrados En sus casas Esperando a que el clima Mejorara Siendo ese el caso Sus posibilidades De tomar un taxi Se veían escasas James Suspiró La parte buena Era que incluso Si tenía que caminar El parque estaba Solo a media hora Sin embargo Él todavía Estaba preocupado Por Mary Y esperaba que Dondequiera que estuviera Permaneciera aún allí Y así Todo este viaje No hubiera sido en vano Cuando James Se aproximó A la intersección De la calle Lindsay Vio algo perturbador Una larga mancha De sangre Que recorría La superficie Del camino Como si hubiera sido Pintada con una brocha Gigante James Retrocedió Sobresaltado Ver algo tan de cerca Relacionado con la muerte Abre heridas emocionales Se paró Estupefacto Por un momento Mirando fijamente A la mancha roja Por su aspecto Parecía aún fresca Ciertamente Un terrible crimen Había sido cometido Bajo el manto De la niebla Pero sin importar A dónde miraba No encontraba Rastro de la víctima No parece que Nadie haya Sido llevado Al hospital O Si ese fuera el caso La policía Habría acordonado El área Sus pensamientos Fueron interrumpidos Por el sonido De unos pasos Como pies desnudos Golpeando contra el pavimento Mirando adelante James vio una mancha borrosa Con figura humana Tambaleándose Hacia las profundidades De la niebla Oye James comenzó a perseguirlo Desde que había perdido A su esposa Tenía siempre indiferencia Hacia el resto del mundo Pero por mucho Que quisiera alejarse Y olvidar Que había visto La mancha de sangre En el pavimento Esto era algo Que no podía dejar pasar No había manera De que pudiera dejar Abandonado A alguien Que probablemente Estaba muriendo Dada la cantidad De sangre Que la persona Había perdido El tipo Debía ser Alguna clase De rufián Que se metió En una pelea Y que estaba Ahora deambulando Por el pueblo Medio inconsciente Y sangrando gravemente Aparentemente Sin sus zapatos También No importaba Cuanto James Llamara y gritara La figura Huía sin detenerse Tal vez la persona Lo confundió Con su atacante A pesar de que La figura Andaba tambaleándose Se movía muy rápido Y la distancia Entre ellos Crecía más Con cada paso A medida que huía Un rastro de sangre Moteado Iba quedando En el camino Tras de ellos Yendo de norte Hasta el final De la calle Lindsay Luego bruscamente Giró hacia la derecha El rastro El rastro Luego continuó En dirección Noreste Hacia la avenida Nathan La calle principal Que llevaba A la salida Del pueblo James Fue conducido A un camino Destapado Separado A ambos lados Con cercas Alambradas Igual que en una Construcción Terminando en un túnel Medio terminado Justo Como el que había Pasado antes De llegar al pueblo Naturalmente No había ningún Trabajador a la vista La figura Que había seguido No se encontraba En ningún lado De repente El eco De un ruidoso Estruendo Proveniente De la entrada Del túnel Aunque Este lugar Estaba claramente Fuera de los límites La única cosa Que lo bloqueaba Era unos trozos De madera Clavados A la entrada Del túnel Para formar Una tosca Barricada La cual era suficiente Para deslizarse A través de ella En el suelo Vio un pequeño Radio de bolsillo Probablemente Pertenecía A alguno De los trabajadores De la construcción Con él Podía escuchar Algo de música Mientras trabajaba Pero ¿Por qué Lo habría dejado? James Prendió El interruptor Inmediatamente La radio Dejó escuchar Una enserdecedora Onda de estática Que no solo Lastimó sus oídos Sino que parecía Golpear Algún extraño Sentido También En eso Una irrazonable Pero compulsiva Idea Hacia eco En su mente No he subido El volumen Pero la estática Está Se hace más fuerte El sonido De pies Caminando Sobre escombros Y desechos Constantes Se acercaba Fuera de las profundidades Del túnel Emergía una figura Tambaleante James Comenzó a preocuparse A medida de que Se hacía claro Que esta era Ciertamente la cosa Que lo había guiado Hasta aquí Pero lo que esa cosa Era O fuera Era seguro Que no era humana Los brazos de la criatura Parecían estar fusionados Con su manchado cuerpo Su carne podrida Carecía completamente De ojos De nariz De boca Y de cualquier cosa Que lo pudiera identificar Como una persona Tropezaba como borracho Al avanzar Mientras la parte superior De su cuerpo Se estremecía Y se retorcía En una extraña danza No parecía estar lastimado Entonces ¿Cómo diablos Dejó un rastro De sangre fresca? Claramente Este retorcido monstruo No era la víctima Sino el agresor Todo su cuerpo Se sacudía James comenzó Lentamente a retroceder Aterrorizado como estaba Se preocupaba más Por la cosa Que se le acercaba Quería escapar Quería huir Hubiera sido fácil Solo darse la vuelta Atravesar de vuelta La barricada Y correr Pero no lo hizo Dándose vuelta Arrancó una vieja Tabla de la barricada Y lleno de vigor Y rabia Se preparó Para usar su arma Porque había escogido Hacer tal cosa Tan temeraria Y estúpida Ni siquiera Él podía dar Una respuesta Simplemente no podía Dejar que aquella Retorcida cosa Continuara existiendo más No podía dejar Un monstruo Tan peligroso Merodeador Por ahí Y causar más daño Sin embargo La verdadera razón Por la que odiaba Esta cosa No tenía nada que ver Con el sentido De la justicia Sino todo lo contrario Porque era repugnante Reunió toda su fuerza James golpeó Con el tablón Apuntando hacia La retorcida cabeza Del monstruo La criatura retrocedió Y a pesar de no tener boca Dejó salir un chillido Penetrante Una y otra vez Golpeó con el tablón Hasta que perdió La cuenta De cuántas veces Había golpeado a la cosa Y sus brazos Estuvieron adoloridos Y cansados Herido gravemente El monstruo Coquilló al suelo Aterrizando en donde Deberían de haber estado Sus brazos Con sus restos Esparcidos A pesar de los golpes Que recibió Todavía se estremecía Y se retorcía En el suelo Luego Finalmente Se quedó inmóvil ¿Está muerto? Para estar seguro James lo palpó Con un tablón de madera Ninguna señal De movimiento Ahora que estaba Tirado en el suelo En un charco de sangre Como este Parecía más Una babosa Viscosa Que un ser humano Su cara Sin facciones Estaba muy destrozada Y estaba derramando Fluidos vitales Por todo su cuerpo No había duda La horrible criatura Finalmente Estaba muerta ¿Qué? ¿Qué demonios Es Esta cosa? Sin importar Sin importar Cómo la mirara Sin importar Cuánto tratara De racionalizar La existencia De ese monstruo Nada tenía sentido Podría ser Alguna clase De fallido sujeto De pruebas Que escapaba De un laboratorio Jujo con varias Posibilidades similares En su cabeza Trató tanto Como pudo De creerlas James Se sacudió Y arrojó A un lado El tablón Untado de sangre Estaba a punto De deslizarse De vuelta Por la barricada Para dejar el túnel Cuando la radio Nuevamente llamó Su atención Lo consideró Con sospecha Cuando la criatura Apareció a la vista El radio Estaba retumbando Con estática Pero ahora Que la cosa Está muerta Se había quedado En silencio De repente Comenzó a sonar Otra vez James Miró alrededor Preocupado De que anunciara La presencia De otro monstruo Pero esta vez Sonaba Diferente De algún modo Si lo escuchaba Cuidadosamente Podía apenas Escuchar la voz De una mujer James Casi insofacto Gritó ¡Mary! Esa era La voz de Mary Dándose vuelta Agarró el radio Y escuchó Más de cerca La voz de Mary Lo llamaba En medio De la estática James Estoy Wood Mema James James Sostuvo el parlante De radio Cerca de su oído Ansioso por escuchar más Pero la voz De su esposa Se desvaneció Y todo lo que pudo oír Fue una estática Crujiente Golpeó Y movió Todos los interruptores Pero sin importar Lo que hiciera La voz No volvía a decir nada Se rindió Y puso el radio En el bolsillo De su chaqueta Dejándolo encendido Solo por si acaso Tal vez Mary Había podido llegar A la torre radial Del pueblo Estaba tratando De enviarle un mensaje Tal vez un verdadero Propósito de la carta Fuera que se acercara Lo suficiente Al radio Para captar la señal Pero si eso fuera verdad Entonces ¿Por qué no escuchó Nada en el radio Del auto De camino al pueblo? ¿Y cómo era Que ese estúpido radio Roto era lo único Que podía captar señal? James Remotó sus pasos Hasta que regresó Al pueblo Luego se dirigió Hacia el edificio De los apartamentos De Woodside Cuando Mary Le habló Por la radio Pensó haber escuchado El nombre de Woodside Sin embargo Tenía un ligero problema No tenía idea De dónde quedaba El edificio Tuvo que revisar El mapa del pueblo Pero no estaba Marcado en ningún lugar Con algo de suerte Se encontraría Con alguno De los residentes Del pueblo pronto Y podría preguntarle En dónde quedaban Los apartamentos James Comenzó a caminar De norte Subiendo la calle En Lindsay Luego Fue por la avenida De Nathan Justo al norte De la avenida Nathan Estaba uno De sus lugares Especiales El parque Rosewater Como no había tenido Suerte buscando El edificio De los apartamentos Decidió ir Hacia el parque Mientras tanto De repente James notó Dos personas Emerger De un callejón Frente a él Genial Tal vez ahora Pueda preguntar En dónde quedan Los edificios Oigan Ustedes Por aquí Gritó con la intención De captar su atención Y corrió para encontrarlos Sin embargo Se detuvo en seco Cuando un sonido familiar Salió del bolsillo De su chaqueta El radio Revivió sus crujidos Y comenzó nuevamente A emitir estática Desafortunadamente Su voz Captó su atención Y las figuras borrosas Giraron enfrente de él A medida que se aproximaban A través de la niebla Y se volvían Más y más claras Supo que algo Andaba muy mal A medida que se acercaban Se retorcian De la manera Más antinatural Eran monstruos Iguales al que había matado Hace un momento ¿Acaso todo un grupo De estas jodidas cosas Escapó de algún laboratorio De alguna parte? Incluso ahora Mirando a esas cosas Retorcerse En agonía Le traían El mismo sentimiento De odio Y repugnancia Quería destruirlos Necesario Habiendo aclarado Hacia la calle De la calle De la calle Sus movimientos Cerca Sin embargo A pesar de que los monstruos Habían quedado Más adelante Más adelante Realizado con horror Y solo pudo mirar No se las tomó Cualquier cosa Él debía sobrevivir Incluso si significaba Arriesgar su vida Él simplemente No podía quedarse Quieto Esperar la muerte ¡Al diablo Con ellos! James se impuso Hacia adelante Rezando para que Fuera capaz De encontrar un hueco Entre los monstruos Y de que fuera capaz De empujar a uno De ellos Hacia un lado Y lograr pasar La pequeña multitud En el momento En el que se aproximó Al primer cuero Por retorcido La niebla Pareció cambiar De color Ante sus ojos Y su boca Y sus ojos Comenzaron a arder Con un agrio Olor podrido Habiendo perdido Momentáneamente El foco Corrió directamente Hacia uno De los monstruos Fue tumbado En la otra dirección Golpeando fuertemente El pavimento De repente Fue atacado Por una tos violenta Y su boca Se intumeció Como si hubiera sido Inyectada Con anestesia Era veneno Ahora estas asquerosas Criaturas Estaban escupiendo Veneno en el aire ¿Cómo diablos Pueden escupir veneno Si no tienen boca? Mientras otro monstruo Se tambaleaba Hacia él Observó que su cuerpo Estaba dividido Por una grita cavernosa Que recorría Desde su cuello Hasta su cintura Sus húmedas Y oscuras entrañas Eran totalmente visibles La criatura Se dobló hacia atrás Como si estuviera Tomando aire Desde su segunda Y bizarra boca James Tuvo la sensación De que estaba preparándose Para rociar más De ese terrible veneno Ácido Pero no estaba Como para quedarse Para averiguarlo Balanceando su pierna Como un eje Pateó la pierna Del monstruo La más fuerte que pudo Noqueando sus pies Y dejándolo retorciéndose En el pavimento La falta de sus brazos Causó que revolcara Indefenso Mientras intentaba Pararse nuevamente Poniéndose rápidamente De pie James Comenzó a patear A la criatura Mientras estaba distraído Solo Muérete Sus duras botas Atravesaron rápidamente La piel suave Dejándolo cubierto De pegajosos fluidos Corporales rojos El monstruo Chillaba Y convulsionaba Con cada impacto Dándose vuelta Comenzó a mover Sus piernas Esto le permitía Arrastrarse por el suelo Al principio James pensó En escapar Pero con un rápido Movimiento El monstruo Hizo un giro en U Y se arrojó Directamente hacia él Estaba tratando De contraatacar James Se empezaba A sentir Realmente mal Todo su cuerpo Estaba temblando Y se estaba comenzando A sentir Mariano Sin duda Por el veneno Esto era malo Si no se alejaba De allí pronto No sabría Cuánto más Podría resistir Dio un paso Vacilante hacia atrás Y su espalda Golpeó la cadena De una cerca Haciéndola sonar Espera Tal vez sea una puerta James se dio la vuelta Y vio que efectivamente Era una puerta La empujó Se apresuró A cruzar Al otro lado Luego Tiró la puerta Y la cerró con seguro Dejando la reja metálica Entre él Y el monstruo retorcido Detrás de él Estaba un edificio De apartamentos De tres pisos Hecho de madera Con viejas tablas Y su pintura pelada Mostraba su edad Junto a la entrada Hacía una placa Igual de vieja Decía Apartamentos Woodside Por fin Había logrado Llegar a su destino Capítulo 2 Alguien acecha en la noche Habiendo escapado Exitosamente A un lugar seguro Por lo menos Hasta ahora James se sentó En el suelo Para recuperar El aliento Que hubiera pasado Si no hubiera podido Pasar la puerta La malla metálica Parecía temblar De miedo Mientras la niebla Danzaba A través del pesado Aire Los monstruos Al parecer Sentían que su presa Se había escapado Se habían rendido Y se alejaban No había ninguno De esos cuerpos Retorcidos A la vista Una vez que el ritmo De su corazón Se normalizó Y que su sudor frío Había cesado James finalmente Se había puesto de pie Sus mejillas Aún se sentían Un poco entumecidas Pero en total No se sentía Tan enfermo Como se había sentido Antes Al menos No tenía que Preocuparse más De morir Envenenado Estaba preocupado Apartamentos Woodside ¿Qué podía estar Esperándolo Al otro lado De esa puerta? Al principio Solo le pareció Increíblemente Afortunado Que se hubiera tropezado Con este lugar Pero Y si era Mary Quien lo había guiado Hasta aquí Junto a la entrada Del edificio De apartamentos Había un destartalado Tiradero Lleno de toda La basura Acumulada En el día Por los residentes James caminó Hacia él Y abrió la tapa Sacó una hoja De un montón De periódicos viejos Antes de entrar Necesitaba Limpiarse un poco Si Mary Estaba realmente Viva Y esperándolo allí No quería Encontrarse con ella Con sus botes Así de sucias Con el periódico Viejo Se limpió Lo mejor Que pudo La sangre Del monstruo Le llamó La atención Un titular Sensacionalista Le llamó La atención Un titular Sensacionalista Hombre Hombre Se suicida Con una cuchara Curioso James echó Un vistazo Al artículo Estaba escrito En lo que parecía Ser un periódico Amarillista Local No estaba seguro De por qué Pero le llamó La atención La policía Anunció Hoy en la mañana Que Walter Sullivan Un sospechoso Del brutal asesinato De Billy Y Miriam Locaine Ocurrido En Silent Hill Del pasado mes De febrero Se ha suicidado Sullivan fue arrestado Por los asesinatos El día 18 De este mes Y fue encontrado Muerto en su celda En la mañana Del día 22 De acuerdo Al anuncio oficial Sullivan se quitó La vida Tomando una cuchara Que venía Con su comida De la noche Y clavándosela En la parte izquierda Del frente del cuello Junto a la arteria Carótida Se enterró La cuchara Al menos 5 centímetros Dentro de su cuello Sangrando violentamente Por la herida Para el momento En que los guardias Se percataron Ya se encontraba muerto Los excompañeros De clase De su antigua escuela Place in River Se refirieron a él Diciendo No parecía El tipo de persona Que iría por ahí Asesinando niños Siempre fue muy callado En la escuela Pero era una buena persona Conocí ligeramente A este hombre Una vez antes De que lo arrestaran Desde un montón De cosas raras Está tratando De matarme De castigarme El demonio rojo Ese monstruo Por favor Perdóname Lo hice Pero no era yo Ahora que lo pienso Era un poco extraño Al terminar de leer James rotó su cuello ¿Por qué estaba Tan fascinado Con aquello? El método De suicidio Parecía ser Una lamentable manera De morir Después de todo Era solo un preso Era un hecho mundano Cosas como estas Ocurrían todo el tiempo Sin embargo Las palabras impresas En la página Parecían quemarle La mente Y no podía dejar De pensar en ellas Un demonio rojo Una vaga imagen De tal cosa Apareció en su cabeza Sacudió su cabeza Pero ¿Qué tiene esto Que ver con Mary? Estúpido pedazo De basura Usando la página Del diario Arrugada Se limpió las botas Hasta que estuvieron Medianamente limpias Luego Se aproximó A la puerta Del edificio Sus bisagras Crujieron fuertemente Mientras empujaba La puerta Para abrirla Y resonaron A través del cuarto Mientras entraba Estaba casi Completamente oscuro Debido al mal clima Difícilmente había Luz del sol dentro Y ninguna de sus Luces eléctricas Estaba encendida El encargado Debió haber apagado El sistema eléctrico Después de un tiempo Los ojos de James Se acostumbraron A la penumbra Pudo ver el estrecho Cuarto un poco mejor Hacia la izquierda Estaba lo que parecía Ser una puerta posterior Y a la derecha Una escalera Que por la oscuridad No se veía Donde llevaba Cautelosamente Caminó hacia delante Del sombrío cuarto Todas las puertas Del cuarto Estaban cerradas Ninguna de ellas Se movía Ni un centímetro Hola ¿Hay alguien ahí? James tocó fuerte En todas las puertas Pero no hubo respuesta Parecía que no tenía Otra opción Más que intentar En los pisos de arriba James subió Las escaleras Y se alivió De que la puerta Que daba acceso Al segundo piso Estuviera sin seguro Al entrar en el pasillo Se encontró Con que estaba Incluso más oscuro Que antes Todo el pasillo Estaba casi tan negro Como si fuera de noche El único pequeño atisbo De luz que se veía Venía de una ventana Del lado norte Parece que este edificio Se llamaba Mary ¿La conocen? ¿La conocen? Incluso cuando giraba Los picaportes Y los sacudía Nadie abría ¿Por qué nadie respondía? James comenzó A sentirse frustrado Este lugar No se suponía Que estuviera inhabitado Ciertamente debía De encontrar señales De vida En algún lugar Pero no había Pasos en ningún lado Los apartamentos De Woodside Estaban totalmente En silencio Como si los hubiera Abandonado James continuó Por el pasillo El piso de madera Crujía con cada paso Cuando llegó al cuarto Que estaba más al este El cuarto 205 Se sorprendió De que al girar El picaporte Lo encontró sin seguro Cautelosamente Se asomó al interior Disculpe Con permiso Dijo James Con voz baja Impaciente Por la falta de respuesta No esperó mucho tiempo Antes de entrarse Sin permiso Las luces del cuarto Estaban apagadas Pero había una fuente de luz Detrás de la luz Había una sombra humana Que James tomó Por el habitante Del apartamento Perdón por interrumpir De esta manera Estoy buscando a alguien ¿Ha visto usted a...? James se quedó callado Al aproximarse Se dio cuenta De que no había caso En tratar de hablarle A la persona Vistiendo solo blusa Falta y una chaqueta La figura lo miraba Con una cara sin rostro Era un maniquí de costura La mujer que vivía allí Debía trabajar como costurera Desde su casa Pero Algo en la ropa Que llevaba puesta El maniquí Parecía apuñalarle El corazón De un solo golpe Se dio cuenta Esa era la misma ropa Que llevaba puesta Mary en la foto En el que Tell tenía ¿Podía esto significar Que ella estaba aún cerca? Las esperanzas de James Revivieron con ese pensamiento La luz que iluminaba El cuarto Era una pequeña Linterna eléctrica Pegada a una cuerda Colgando del maniquí Como un collar James pensó En la situación Tal vez el huésped Estaba usando el maniquí Para alumbrar el lugar Debido a la falta De electricidad Estaba situada Justo en donde Podía alumbrar Toda la habitación Pero no tenía idea De por qué Alguien dejaría La luz prendida Y la puerta abierta Mientras estaba afuera Viendo que la persona Estaba afuera De momento James decidió Tomar prestada Su lámpara Tomó la luz del maniquí Y la colocó Alrededor de su cuello Al menos ahora Lo pasaría mejor Recorriendo el edificio Pero se sentía Un poco culpable Primero invadir Y ahora robar Él realmente No tenía ninguna mala intención Solo quería encontrar A Mary Dejando el cuarto 205 atrás Decidió proceder Por el corredor Que se extendía Del norte Al este del primer pasillo Inmediatamente Después de girar A la esquina Se detuvo en seco La radio comenzó A emanar estática Intermitente En el bolsillo De su chaqueta El rayo De su linterna Alumbró Lo que parecía Ser una figura Desnuda Parada en la mitad Del pasillo Solo que no tenía Cabeza ¿Un maniquí? Pensó James Por un momento Tal vez el maniquí Del 205 Estaba enojado Porque le robé Su linterna Y me siguió hasta aquí Para recuperarla La idea Trajo una pequeña sonrisa A su rostro Pero viendo a la cosa Parada allí Lo hacía algo Un poco más nervioso Eso y el hecho De que el radio Estuviera haciendo ruidos Había un probable Monstruo cerca Dio unos cuantos Pasos cautelosos Hacia adelante Para echar un vistazo Más de cerca Al maniquí Su cuerpo inclinado Y posando De una manera Que parecía Casi coqueta Lo primero que pensó Era que había Algo extraño Con sus brazos Solo hasta ahora Pudo ver Que de hecho No tenía brazos En la cintura Del maniquí Donde debía comenzar El torso Estaban otro par De piernas Que carecían de pies Estos miembros extra Estaban juntos Doblados Y colocados En una posición Que no era normal El maniquí Tenía un estilo Surrealista Casi como De un arte extraño Pero por qué No llevaba puesta Ninguna ropa De repente Se movió Girando sus piernas Extra El maniquí Comenzó a balancearse Hacia adelante Y hacia atrás Los ojos de James Abrieron de terror Esa cosa No era un maniquí Era todo monstruo Pensó que tenía Una forma diferente A la del retorcido Monstruo de antes Pero no tenía dudas De que se relacionaban De alguna manera Por extraño que fuera Se dio cuenta De que enfrentar A este grotesco ser No le traía Los mismos sentimientos De odio Y repugnancia Que los otros monstruos Le daban Con todo esto Si era la mitad De peligroso Que los otros No quería estar cerca Dejando a la criatura Maniquí atrás James corrió de vuelta Al pasillo principal Del segundo piso Ahora que tenía luz Podía ver otro pasillo Que se desprendía Del corredor principal Y llevaba al norte Sin embargo Su luz también Iluminaba una figura Tendida en el suelo Que se retorcía De una manera muy familiar Estas cosas realmente Corrían rampantes En este pueblo Primero habían infestado Las calles Ahora se habían propagado En el edificio De apartamentos Al menos esto explicaba Por qué nadie le respondía Los residentes Probablemente Estaban escondidos En sus cuartos Huyendo de las horribles Criaturas Que rodeaban por los pasillos ¿O habían escapado Como la persona Del 205? Se volvía claro Que no era bueno Quedarse en el segundo piso Por el momento Agachado En el hueco De la escalera Comenzó a caminar Hacia el tercer piso Dudó por un momento ¿Qué haría si había monstruos En el tercer piso? ¿Trataría simplemente De abandonar los apartamentos? Pero si hacía eso Consideraría abandonar Definitivamente Silent Hill Había llegado ya muy lejos Lo menos que podía hacer Era seguir intentando Abrió la puerta Del pasillo Del tercer piso Solo un crujido Y escuchó cuidadosamente Buscando alguna señal De monstruos No estaba seguro Pero todo parecía estar En silencio Al abrir la puerta Y entrar en el pasillo Vio que la mayor parte Del área común Estaba bloqueada Por un postigo de metal Que dividía el corredor Parecía estar Un poco fuera de lugar ¿Habrá sido puesta Como una medida de seguridad? ¿O estará ahí Para mantener alejados A los monstruos invasores? Si el otro lado De esos barrotes Fuera una zona segura Había una buena posibilidad De que Mary estuviera allí Con los demás residentes James deseaba Estar allí también Cualquier lugar Era mejor que aquí Trató de llamar a su esposa A través de los barrotes Pero tampoco hubo respuesta Tan preocupado Como estaba Por la seguridad de Mary No había manera De pasar aquel postigo Dándose vuelta Vio que el pequeño pasillo Tenía dos puertas Que estaban al lado Al lado Podría revisarlas también No es que tenga Otro lugar a donde ir Pensó James El cuarto 302 Estaba cerrado Pero el 301 Estaba sin seguro Sin embargo Estaba completamente vacío No había muebles No había nada En vez de eso Había un solitario carrito De mercado Abandonado En la mitad de la oscuridad ¿Qué estaba haciendo Algo como eso ahí? James Lo consideró Algo sospechoso Después de todo Era la última cosa Que esperaba encontrar En el cuarto Vio algo brillante Que reflejaba El rayo de su linterna Se acercó sigilosamente Miró detenidamente Al interior del carrito Era un arma James La recogió Y la examinó Casi no podía creer Su suerte No solo era un arma Completamente cargada Sino que Una caja de balas Extra estaba puesta A su lado Una sonrisa De satisfacción Vino a su rostro Esto era justamente Lo que necesitaba No más correr Ni esconderse Cada vez que un monstruo Se cruzara en su camino Guardó la caja de balas En el bolsillo De su chaqueta Junto al radio Comenzó a formular Un nuevo plan Ahora que tenía El arma apropiada Podía seguir buscando En el segundo piso Agarrando la fría pistola James Dejó el cuarto 301 Volviendo sobre sus pasos A través del tenebroso pasillo Volvió a la puerta Del hueco de la escalera Antes de abrirla Notó algo En la parte bloqueada Del pasillo ¿Cómo no la había notado antes? Bajo el rayo De su linterna Vio un pequeño objeto Tirado en el piso Justo al lado del póstico Era una llave Sentándose muy cerca Si se estiraba Lo suficiente Tal vez sería capaz De agarrarla Tal vez abriría el póstico Deslizó su mano Debajo de la reja Y buscó la llave Atientas en la oscuridad Sintió algo de frío Con la punta de sus dedos Estirando su brazo Tan lejos Como le era posible James Trató de acercar la llave Solo Un poco más De repente James sintió La presencia De otra persona Antes de que pudiera Darse cuenta De lo que estaba pasando Un pie calzando Unos tenis Apareció a la vista Y de un magnífico golpe Pateó la llave lejos Hacia el fondo del pasillo Oye Su grito se transformó En lamento de dolor Cuando el pie Tuvo la oportunidad De aplastar sus codiciosos Dedos flameantes De rabia James Lanzó una mirada Fulminante al bromista Al otro lado de la reja Vio la espalda De una niña de escuela Mientras subía Su voz resonaba En el pasillo Idiota Le lanzó un último insulto A James Antes de perderse De vista Oye Vuelve aquí Incluso si la niña Lo hubiera escuchado gritar Dudaba de que fuera A regresar Maldición James maldecía En voz baja Mientras sacaba La mano De debajo Del póstico De metal Qué pequeña Mocosa tan molesta Pero de alguna manera Verla a ella Era en parte Una buena noticia Ella era la prueba De que había Algunas personas Escondiéndose En la parte bloqueada Del tercer piso La aparición De la niña Fue suficiente Para mantener viva La posibilidad De que Mary Estuviera también allí A pesar del dolor En su mano Y de la rabia Contra la niña Una sonrisa Regresó al rostro De James Sin perder más tiempo Se dirigió nuevamente Al segundo piso Un violento grito Atravesó el pesado silencio Junto al cruce De pasillos Del segundo piso Pensó que el sonido Venía del pasillo Que se extendía Al norte El grito Era un poco apagado Como si viniera Del piso superior El primer pensamiento Que vino a la mente De James Fue Mary Pero luego Recordó a la pequeña niña Que vio correr Irritante como había sido Ciertamente no la odiaba Tanto como para creer Que fuera atacada Por un monstruo No podía desearle Esa clase de muerte A nadie Corrió en dirección De los gritos James se encontró Nuevamente cara a cara Con el monstruo Que bloqueaba el pasillo norte Sin dudarlo Apuntó su arma A la criatura ¡Quítate de mi camino! El retorcido monstruo Chilló y retrocedió Mientras una lluvia De balas Le perforaban el cuerpo Cotas de sangre oscura Salpicaron contra las paredes En el momento Que James sintió Una oleada de regocijo No había necesidad De retroceder Y huir de eso Por fin Podía mantenerse En pie Y luchar Pensó que este monstruo Era su enemigo Y no discutía El quererlo muerto Su proceder No le parecía homicidio No Era diferente Se sentía más Como si se aprovechara De la situación Como si finalmente Tuviera el control Pasando sobre el cadáver De la criatura Quien yacía inmóvil En un charco de sangre James se apresuró A través del pasillo Sin embargo Su corazón se desplomó Cuando el rayo De su linterna Se posó sobre otro Póstico que bloqueaba Su camino Justo al otro lado Podía haber una escalera Que se extendía Hacia la oscuridad Ese debía ser El camino Hacia el tercer piso Actuando de manera impulsiva James sacarró el picaporte De la puerta más cercana Y lo giró Afortunadamente La puerta estaba abierta La empujó Y se introdujo En el cuarto marcado Con el número 208 Este cuarto Era contigo Al 209 El cual estaba localizado Al otro lado De la barrera Si de alguna manera Era capaz de atravesar La pared que separaba Los dos cuartos Sería capaz de llegar Hasta la escalera Ese era el plan De James De todas formas Pasar de la sala Al cuarto Fue capaz de localizar La pared que estaba Más al norte En la mitad de la pared Había un objeto cuadrado Parecía ser un viejo Reloj de abuelo James Lo empujó De su sitio El reloj Se movió fácilmente Sobre la alfombra Del piso Pero ¿Qué de mo...? Se paró En la pared Estupefacta Había un hueco abierto En la pared detrás Del reloj Este edificio Incluso aunque Pareciera bonito Desde afuera Estos cuartos Están cayendo Estas eran Verdaderamente Casas a bajo costo Si el dueño Había usado El reloj Para cubrir La pared desmoronada Hasta poder repararla Cosa que nunca Cosa que nunca había hecho Ahora James No tenía que desperdiciar Su energía Rompiendo la pared Salió de vuelta Al corredor Del otro lado James se apresuró A las escaleras Del tercer piso ¿De dónde había venido Aquel grito? Sin tener muchas Otras opciones James fue revisando Cada cuarto Al igual que el primer piso Todas las puertas Parecían estar cerradas Hasta que llegó A la puerta Del cuarto 307 James Se detuvo Su mano En el picaporte Apenas si podía Distinguir el sonido Que venía del cuarto Cuidadosamente Abrió la puerta Y entró Al principio No parecía Ver nada dentro Si bien El susurro Continuaba afuera ¿Cuál era el alboroto Era suficiente Para hacer estremecer El piso? ¿Mary? El nombre De su esposa Salió apenas Como un suspiro Como el aliento Atrapado en su garganta James Se quedó congelado Para cuando notó El movimiento De sombras En el fondo Del cuarto Ya no había Tiempo de escapar En ese momento La puerta De un armario Llamó su atención Y rápidamente Se escondió dentro Realmente no quería mirar Pero no pudo evitarlo Temblando James Escrió a través De la rejilla De la puerta cerrada En la oscuridad Pudo distinguir Las formas De tres monstruos Que parecían estar Envueltos En una clase De forcejeo Dos de ellas Eran como el maniquí Que se había encontrado En el pasillo Pero la tercera Era diferente Era completamente Distinta a las demás Tenía la silueta De un hombre alto Y parecía tener Una enorme cabeza Triangular Que se confundía Entre tonos marrón Negro y rojos Muy oscuros El óxido De la corroía Como si hubiera pasado Incontables años De daño Y desgaste Era un demonio Al menos Eso era Lo que James Pensaba Un demonio rojo Un Un monstruo Las palabras Impresas En el viejo artículo Del periódico Resurgieron en su mente Ese es El mismo terror Ahora teñidos De su propia sangre Los dos Fueron tirados En una pila En el suelo Ninguno De los dos Se movía El sonido De cuerpos Retorcidos Envió un escalofrío A la espina De James Así como Un sudor frío Bajo su rostro De repente Como si hubiera sentido Su presencia La criatura piramidal Giró su cabeza Angular En dirección A las puertas Del armario El corazón De James Dio un salto Estaba tan distraído Con la horrible escena Que se presentaba Frente a él Que no se dio cuenta De las ráfagas Estática Que producía Su radio Frenéticamente Buscó en su bolsillo Y apagó el radio Sentado en el estrecho Armario congelado Y sin atreverse Siquiera a respirar James Rezó en silencio Para que la criatura No lo hubiera notado El espantoso silencio Fue roto Por unos pesados pasos Que hacían crujir El piso de madera Venía hacia el armario James No pudo hacer nada más Que sostener su arma En la mano El sonido de respiración Quebrada por el metal Vino desde afuera De la puerta Y el pequeño espacio Fue llenado rápidamente Por el hedor De carne podrida No hay manera De que sobreviva a esto No hay manera James Tomó el arma Con más fuerza Que sus temblorosas manos Pudieron Si la victoria Está con quien Haga el primer movimiento Por un momento Su desesperación Se transformó En determinación James Jaló el gatillo A ciegas En la dirección Del monstruo Una vez Que me quede Sin balas Voy a morir Pensó James Desoladamente En medio Del encerrocedor El silencio Cayó sobre el cuarto James Pensó que casi Podía escuchar El aleteo De las alas Del ángel De la muerte Que venía A llevárselo Pero el silencio Solo continuaba No había pasos No había respiración No había nada En absoluto ¿Está muerto? ¿Realmente Pude matarlo? Confiando En esa vaga esperanza Espió a través De la rejilla De la puerta El cuarto Parecía vacío Abrió la puerta Tan silenciosamente Como pudo Apenas respirando Mientras observaba Mejor Aquella criatura Piramidal Se había ido Ahora que lo pensaba Mientras estaba Llenando de balas A la criatura Esta había huyado Como si gritara De dolor Tal vez había tenido Miedo del arma Y huyó James no estaba Completamente satisfecho Con ninguna De esas explicaciones No podía convencerse De su improbable Victoria Parecía muy improbable Que el monstruo Huyera Viendo como la puerta De enfrente Estaba cerrada Y ajustada Como si Simplemente hubiera Desaparecido Del cuarto Como humo Mientras James Se sentó exhausto En el suelo Sus ojos se miraron En los maniquís Masacrados Un charco rojo Y oscuro Se esparcía Alrededor del piso Bajo sus restos mutilados Se dio cuenta De que a pesar De su milagroso Escape de la muerte No se sentía Aliviado Con su cuerpo Medio paralizado Y a paso irregular James abandonó El cuarto 307 ¿Por qué? ¿Por qué estoy Viendo todas Estas jodidas cosas? Caminó a través Del oscuro pasillo Del tercer piso Con su cara Aún pálida Se detuvo En el suelo A sus pies Estaban tirando Una llave pequeña Aquella que la niña Malcreda había Pateado lejos Bastante seguro Cuando alumbró Con su linterna A través del pasillo Y pudo ver La reja de metal Que había bloqueado Su camino anteriormente ¿Dónde estaba Esa niña ahora? Mary no estaba En ninguna parte Del tercer piso No había Absolutamente nadie James Había corrido Hasta aquí Como queriendo Ser un héroe Solo para encontrarse Con que la persona Que venía a salvar Eran un par De maniquís Muribundos James Bajó las escaleras Había sido distraído Por los gritos Del tercer piso Pero ahora Podía continuar Su búsqueda Usando la luz De su linterna Recargó la pistola Usando la caja De balas de repuesto También se acordó De prender Nuevamente el radio Pronto estaba De nuevo Donde había comenzado La sala de entrada Del primer piso La última vez Que había estado allí Tenía la impresión De que aún había Gente viviendo aquí Pero ahora Estaba casi seguro De que estaba desierto Al menos ahora No tenía que preocuparse De ser atrapado Impandiendo el cuarto De nadie James Notó inmediatamente Que la puerta Del cuarto 101 Estaba entreabierta A pesar de que Parecía cerrada La última vez Que la había revisado Cuidadosamente Embujó la puerta La abrió Y miró alrededor De su interior Parecía estar vacía Sin embargo Fue recibido Por una visión Desagradable Cuando el rayo De su linterna Iluminó la pequeña cocina Era un cadáver James Casi se había acostumbrado A ver monstruos Muertos Pero incluso Con el cuerpo Brutalmente golpeado Y su rostro Oscurecido Por las sombras Era claramente Un ser humano Mientras James Se detuvo conmovido Escuchó un gemido De dolor Proveniente De la puerta Del baño Sonaba como Una persona Aunque por otro lado Los maniquís También sonaban Como personas Tal vez Era la criatura Que había matado Al residente De este cuarto De ninguna manera Iba él a revisar El baño Para averiguarlo No era tan estúpido Como para caer En el mismo truco Dos veces Sin embargo Esto era algo Que no podía ignorar Atravesando silenciosamente La puerta James acusó Sus oídos Y escuchó Esperando oír Cualquier otro sonido Que viniera desde adentro Mierda Mierda Yo Yo Una voz masculina Murmuraba Entonces Si era una persona Después de todo Incluso si no era Mary Tal vez tenía Alguna información útil Acerca de ella James abrió La puerta del baño Y se encontró Un hombre Regordete Arrodillado En el piso Agarrando el inoporo Fuertemente Vomitó dentro de la taza Hasta que su estómago Estuvo vacío Y solo pudo toser Violentamente Eh Oye ¿Te encuentras bien? Dijo James El hombre miró Sobre su hombro Con su rostro redondo Llevaba en su cabeza Una gorra de béisbol Puesta al revés Y parecía ser Un poco más joven Que James Con terror en sus ojos El hombre movió Su cabeza De un lado al otro Negando No fui yo Locuro No fui yo ¿Qué? ¿De qué hablas? Yo no hice nada Él ya estaba así Cuando lo encontré Yo solo Solo Está bien Está bien Tranquilízate James se agachó Junto al hombre Y le dio suaves palmadas En la espalda Para tranquilizarlo Pareció que el hombre Malinterpretó Sus intenciones James no sabía muy bien Las circunstancias Pero el hombre Estaba actuando A la defensiva Como si James Fuera alguien Que estuviera allí Para arrestarlo No tienes de qué preocuparte Yo solo soy un turista Mira Mi nombre es James James Sutherland ¿Cuál es tu nombre? Soy Eddie Murmuró el hombre Con el mismo Tono asustado Bien De acuerdo Eddie Dijo James Inclinando la cabeza La La persona de la cocina ¿La conoces? No Yo no hice nada No soy un asesino Nuevamente Eddie negaba Furiosamente con su cabeza Bien De acuerdo Está bien Lo entiendo Eddie No creo que hayas matado A nadie Parecías estar en conmoción Y estaba un poco preocupado Solo era una pregunta Yo no lo maté Yo Claro que no Probablemente fueron esos monstruos Tal vez los retorcidos O los maniquís Tal vez incluso La cosa roja piramidal De Pyramid Head ¿Cosa roja piramidal? No sé nada de esas cosas Honestamente creo que sí Vi una extraña criatura Me pegó un susto tremendo Por eso corrí al edificio De apartamentos Y me escondí Sus palabras decepcionaron a James Después de todo este tiempo Había encontrado a otra persona Con quien hablar Y no era ni siquiera Un residente de los apartamentos Incluso si las probabilidades De encontrar información Acerca de Mary Eran escasas Tal vez podría obtener Algunas respuestas Acerca de Silent Hill ¿Qué pasó exactamente En este pueblo? No lo sé No sé nada Yo ni siquiera vivo aquí ¿Qué? ¿Tú también? James se encogió de hombros Bien Entonces ¿Por qué estás aquí? Pues Eh 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 Eddie dudaba Parecía que no quería hablar de ello Bien Mira Está bien Pero será mejor que salga de aquí rápido Este lugar no está bien Sí Sí Tienes razón Eso es lo que haré Ten cuidado ¿De acuerdo? Está bien También tú James Al menos Eddie parecía haberse calmado El miedo se había borrado de su cara Y algo de color había vuelto a su pálido rostro Cuando se separaron Después de todo James No había sido capaz de encontrar a Mary En ninguna parte del edificio de apartamentos Sin embargo Había otra opción Cuando pasaba a través del patio James había notado otro edificio adyacente Al de los apartamentos Woodside En el lado oeste En lugar de enfrentarse de nuevo a la calle Cats Infestada de monstruos Decidió buscar un atajo Los dos edificios estaban tan pegados Debía haber un modo de saltar al otro lado de alguna manera Tal vez podría encontrar una ventana en un cuarto del segundo piso Sin perder tiempo James subió al segundo piso Y avanzando al oeste al final del pasillo Por suerte el vidrio de la ventana del otro edificio Parecía no estar puesto Apoyándose James Saltó a través de la ventana aterrorizado de manera fuerte Y rodando Sobre el piso de la habitación contigua Tan pronto como dejó de la habitación Y salió al pasillo James se encontró de frente con una criatura maniquí Como podía esperarse Los monstruos estaban deambulando Rampantes en este edificio también Apuntando sus armas Sin miedo y sin duda James Abrió fuego hacia la criatura Hasta que esta cayó sin vida al suelo De nuevo sintió satisfacción de derrotar a otro monstruo No obstante Debía comenzar a forzarse a sí mismo A evitar conflictos innecesarios Con propósito de conservar munición Como estaba ahora El número de balas de sobra Era penosamente bajo Alcanzando el final del corredor del segundo piso James descendió a las escaleras En la habitación 109 Donde le guardaba una reunión inesperada El cuarto estaba en su mayor parte vacío Con un espejo grande que se extendía Sobre una de las paredes Se parecía mucho a un estudio de ballet Eso O el dueño de la habitación Era particularmente narcisista Una mujer estaba tirada en el suelo En medio de la habitación del espejo Como un niño jugando con un juguete Sosteniendo un afilado cuchillo de cocina En sus manos El cual Usaba para pinchar el piso Repetidamente de forma monótona La cara reflejada en el espejo Era familiar Era la mujer que se había encontrado en el cementerio Notando el reflejo de James La mujer habló Ah Eres tú Dijo ella indiferente Con su voz débil y mirada perdida Parecía una persona totalmente diferente De la que había conocido antes Sí Soy yo Llámame James Soy Ángela Ángela Orozco Ángela, ¿eh? Es un lindo nombre James se dirigió a ella De la manera más amable La forma en que Ángela Estaba tan atentamente Mirando el cuchillo Mientras lo enterraba En las tablas del piso Una y otra vez Se veía como si quisiera Suicidarse ¿Y qué estás haciendo aquí? Busco a mamá ¿En serio? Creí que ya te habías ido del pueblo ¿No la has encontrado aún? No Yo Tu madre vive en este edificio No lo recuerdo Entonces todo lo que sabes es que vive en este pueblo Ella es igual a mí Recorriendo el lugar Buscando a alguien Solo con pequeñas pistas para continuar James Sintió un poco de solidaridad en su situación ¿Eso es todo? De repente Ángela levantó la mirada de su cuerpo Y miró a James con un extraño brillo en sus Antes vacíos ojos ¿Cómo sabes eso? Gritó Su expresión se tornaba violenta ¿A qué te refieres? Preguntó James Perplejo con su respuesta Ángela agarró el cuchillo fuertemente Aquel filo estaba incómodamente cerca ¿Cómo sabes que mi madre vivía en este pueblo? Entonces esa era la razón Dios Mejor tengo cuidado con lo que digo Ella realmente da la impresión de poder matarme si tienen la oportunidad Sin demostrar ninguno de estos pensamientos James respondió Mira, solo creí que como estabas buscando aquí Pues ella pudiera vivir aquí Cualquiera hubiera pensado eso, ¿sabes? Sí Supongo que tienes razón La hostilidad desapareció de su cara Y Ángela volvió a caer en su comportamiento letárgico ¿No es por eso que estás aquí? No lo sé ¿Entonces por qué viniste a Silent Hill en primer lugar? Con la pregunta de Ángela Ella echó la mirada al suelo ¿Por qué estás tú en este pueblo? Ángela evitó la pregunta devolviéndole a otra James Pensó que su búsqueda por Mary era un tanto personal Así que contestó vagamente Mira, estoy buscando a alguien ¿Y ya lo encontraste? No, todavía no Tú y yo Los dos Sí, bueno Creo que estamos atascados en la misma situación Murmuró James De repente sintió que no podía contener más sus emociones perturbadas Y todas ellas salieron desbordadas Eso no es todo Ella, mi esposa Ha estado muerta desde hace tiempo Pero yo Yo realmente quiero creer que ella aún está viva Que está viviendo en algún lugar de este pueblo Mira, recién recibí esta carta de ella Si ella en realidad está muerta ¿Cómo es posible que me haya enviado una carta? ¿James? Lo siento mucho, mira Yo solo Solo necesitaba contárselo a alguien Espero que la encuentres Gracias Yo espero que encuentres a tu madre Tal vez algo de la pasión de James la contagió Porque Ángela Pareció recobrar un poco de humanidad Incluso Consiguió sonreír No me rendiré La buscaré en donde sea si es necesario Ángela se puso de pie y se paró frente a James Mira, vamos juntos Puedo protegerte Así no tendrás que llevar más eso Además, ese cuchillo no encaja en absoluto Con una joven como tú James Habló con entusiasmo Suavemente cerró sus manos Alrededor de sus puños Que sostenían la afilada hoja No me toques Su grito histérico le perforó los oídos Se soltó y se alejó Apuntándole con el cuchillo de manera amenazadora Sin embargo Rápidamente se recuperó Lo siento Está bien, estaré bien Puedo cuidarme sola Pero ¿Qué? ¿Estás preocupado por mí? ¿Crees que me voy a suicidar? Ángela miró la brillante hoja Como si estuviera hechizada Tal vez tenga razón Mientras Tengo esto Sería tan fácil hacerlo De prisa Como si quisiera tener a esa cosa lejos de sus manos Tan rápido como fuera posible Ángela arrojó el cuchillo encima del estante Corriendo hacia la puerta Huyó al pasillo James No la siguió Claramente ella sufría una fobia social severa Para ella probablemente sería más aterrador Estar con otra persona Que recorrer los pasillos infestados de esas criaturas Estando sola James Miró la fotografía tirada en el piso En el lugar donde había estado acostada Ángela Alguien la había roto en pedazos Mirando los destrozados pedazos Pensó que parecía ser una foto de Ángela con su familia Como los cuartos que sucedían vacíos O cerrados unos tras otros La confianza de James comenzó a decaer Mary realmente había dicho algo acerca de los apartamentos Woodside cuando habló por la radio Su memoria ya se estaba comenzando a volver confusa Tal vez la había escuchado mal y todo esto Era una pérdida de tiempo O tal vez la voz ni siquiera era la de Mary No, eso no puede ser James se rusaba a pensar tan terribles cosas Mary debía de haber estado aquí por algún momento Pero se fue antes de que pudiera encontrarla Tal vez había huido para escapar de esas criaturas Si había vivido en este edificio Si solo había estado por un tiempo James no podía sentarse a esperar Tal vez debía volver a su plan original Buscar en el lugar especial que la carta mencionaba Aun siendo un esfuerzo inútil Tal vez una parte de ella estaría aún presente en aquel lugar Incluso después de todo este tiempo Dejar el edificio resultó difícil Puesto que casi todas las puertas estaban completamente bloqueadas Incluyendo la entrada Sin importar lo fuerte que la pateara o empujara James no logró abrirla No tuvo más opción que recorrer el lugar buscando una salida trasera En el segundo piso cruzó una puerta marcada como escaleras de emergencia La cual por fortuna estaba sin seguro Caminó dentro hacia el oscuro rellano de la escalera Agua gris Cenicienta James Parpadeó confuso Cuando alumbró con su linterna la escalera que debía ir hacia abajo Encontró una piscina de agua gris turbia Que llenaba el tono hueco de la escalera hacia el segundo piso ¿Qué cosa en la tierra podría haber causado una inundación en un segundo piso? En todo este hueco de la escalera Tal vez los monstruos habían arrasado y roto un tubo de agua De cualquier manera ahora la escalera era inútil Desanimado James Se dio la vuelta para volver al pasillo El picaporte de la puerta estaba cedido Estaba atrapado Un rugido bajo resonó de la esquina más alejada de la escalera Y heló la sangre de James Era un sonido que había escuchado hace no mucho tiempo El color se escurrió rápidamente de su rostro James Batió la puerta frenéticamente y tiró el picaporte con desesperación en un inútil intento de fuga De mala gana se dio vuelta Sus piernas estaban tan débiles que apenas sentía el suelo bajo sus pies La luz de la linterna reveló Una figura horrible y enorme acechando en la oscuridad Era el demonio que había encontrado en el cuarto 307 El demonio rojo A los pies de la criatura estaba el cadáver asesinado de uno de esos monstruos sin brazos Igual que los maniquíes Su cuerpo estaba mutilado y quebrado casi hasta ser irreconocible Habiendo terminado de lidiar con su última víctima Pyramid Head Suavemente giró frente a James Debido a su bizarra cabeza James no pudo leer la expresión del monstruo Pero fácilmente se imaginaba su sonrisa alegre por la llegada de una nueva presa Mientras Pyramid Head caminaba encima del monstruo muerto y se acercaba Un agudo chillido metálico llenaba el pequeño cuarto Sus movimientos eran lentos y forzados Como si estuviera cargando algo muy pesado Cuando la luz reflejó el brillo de la grande y siniestra cosa que la criatura estaba sosteniendo James, acompañado por un ataque de risa de mente en ese momento La cosa con la que se estaba enfrentando no era humana Con la facilidad de un levantador de pesas olímpico El monstruo levantó una larga masa de metal Estaba cargando un cuchillo absurdamente largo Un golpe de esa enorme hoja seguramente sería suficiente para cortar a James completamente por la mitad Antes que sus aturdidos ojos El monstruo lentamente levantó el enorme arma sobre su cabeza con sus musculosos brazos Parecía que este cuchillo era tan tremendamente pesado Que incluso este monstruo gigantesco tenía dificultad para balancearlo Fue ahí donde James halló un rayo de esperanza Si había alguna manera de ganar, él lo intentaría James había sido capaz de derrotar a este monstruo antes Lo podía hacer de nuevo Un severo sonido metálico atravesó al pequeño cuarto Cuando la espada falló su pretendida presa Y en vez de ello se estrelló con la pared de concreto Después de haber evitado el ataque Por muy poco James corrió detrás del monstruo y abrió fuego Incluso con una lluvia de balas penetrándole la espalda La pesada criatura difícilmente parecía notarlo Ni siquiera se detuvo luego de que la descargara El cargador completo del arma de fuego James cayó en sus rodillas con desesperación Las pequeñas esperanzas habían desvanecido A pesar de que le quedaban algunas balas en su bolsillo Sería absolutamente inútil recargar ahora Aquel cuchillo estaría rebanando su cabeza antes de que pudiera disparar otro tiro Por extraño que fuera, aún en este estado de desesperanza James sintió miedo de hecho Era como si sus instintos de conservación se hubieran apagado completamente Y todo lo que sentía ahora era paz En esta mentalidad de abandono de sí mismo James bajó su cabeza Cerró sus ojos y en silencio esperó el frío toque de la hoja del verdugo Podía oír el sonido de pequeñas olas como aquellas de la orilla del lago Toluca Que sonaban igual que como lo hacían años atrás Cuando Mary y él habían pasado aquel despreocupado día viendo únicamente el lago juntos Estaría oyendo mal Habiendo crecido su impaciencia Con su inminente muerte, James abrió los ojos No estaba ojeando mal El sonido de agua salpicando venía de las escaleras inundadas En vez de aprovechar la oportunidad de matar a James fácilmente El monstruo piramidal estaba descendiendo las escaleras de hacia el agua turbia Todo lo que podía ver era su espalda agujereada de balas Lentamente la respuesta vino a él Pensando que no había sido capaz de matar a la criatura definitivamente Al menos lo había herido lo suficiente como para forzarlo a retorceder una vez más Dejando salir un vasto suspiro James cayó al suelo por puro agotamiento Estaba perdiendo muy rápido la vista de cuántas veces había evitado la muerte por muy poco en un solo día Remolinos de sangre se mezclaron con agua oscura Mientras el hueco de la escalera inundado comenzó a drenarse con un rugido estruendoso A través de las tinieblas emergió la puerta trasera que había estado escondida previamente La voz cantando de una pequeña niña surgió entre la niebla La puerta trasera de la escalera inundada atrás del edificio Daba un callejón que llevaba hacia la avenida Nathan La alegre canción estaba mezclada con pequeñas risas inocentes ¡Eres tú! James no pudo hacer más que levantar la voz cuando vio a la cara familiar de la niña Sentada en lo alto de una pared de ladrillos estaba una niñita leyendo un pedazo desdoblado de papel ¡Tú! ¡Tú eres la pequeña mocosa que pisoteó mi mano allá en el pasillo! La niña parpadeó sorprendida y miró a James por un momento Con una pequeña mueca en su rostro dijo No sé de qué estás hablando La expresión de James oscureció ¿Realmente pensará que puede hacerse la ignorante? ¿Esta niñita terca? De todas formas, ¿qué estás haciendo aquí? En un pueblo invadido por monstruos es extremadamente peligroso que una niña esté corriendo por ahí sola Con actitud pícara o no James no podía más que preocuparse por la seguridad de la niña La niña aparentemente desinteresada en la conversación dio una respuesta que tenía poco que ver con el tema ¿Eres ciego o algo? ¿O estúpido nada más? Oye, ¿es una carta lo que tienes ahí? ¿Qué te importa? De todas formas, nunca quisiste a Mary James se sobresaltó ¿Cómo hizo esta niña para saber el nombre de mi esposa? No tiene que ser una coincidencia Puede haber estado hablando de cualquier llamada Mary Pero Se lo dijo justo a él Como si lo conociera o algo Perdedor Luego de mostrarle su lengua E insultarlo una vez más La niña se deslizó al otro lado de la pared Oye, vuelve acá ¿Cómo conoces a Mary? Dime dónde está Más allá de la pared pudo oír el sonido de pasos corriendo Alejándose más y más lejos James Fue dejado mirando una pared de ladrillos blancos Capítulo 3 Double Ganger Doble Imaginaria Bienvenidos a Silent Hill Silent Hill, un pueblito turístico tranquilo al lago del lago Estamos felices de tenerlo aquí Tomes un descanso de su agitada rutina y disfrute de un agradable descanso Fila tras fila de pintorescas casas antiguas Un espléndido paisaje de montañas Un lago que muestra sus diferentes bellezas con el pasar del día Desde el amanecer, las tardes y las puestas del sol Silent Hill lo cambiará y le llenará de un profundo sentimiento de paz Esperamos que su visita sea placentera y que sus recuerdos perduren por siempre El folleto barato fue la razón por la que años atrás Mary y James visitaron Silent Hill Aquel viaje se sentía ya nada más como una leyenda de tiempos remotos Con Mary como una deidad mitológica En esos tiempos su vida entera giraba en torno a ella Y cada día parecía más intenso y radiante que el anterior Esos días en que se sentía feliz estar vivo Todo comenzó en una fiesta en la casa de un amigo mutuo Era un lugar bastante ordinario para su primer encuentro Pero en el momento en que se miraron por primera vez Fue como si explotara un segundo Big Bang El cual creó un nuevo universo entero Como si estuviera hecho para su historia de amor Cada día su afecto crecía de una ardiente pasión A una estable y tranquila relación No obstante, incluso las más hermosas historias de amor Son truncadas por la tragedia Y esta historia no era diferente El destino impuso una cruel prueba para los dos Cuando Mary cayó enferma El dolor y sufrimiento que soportaron durante ese tiempo Aún permanecía con James Devorando su corazón Y al igual que muchas grandes civilizaciones desaparecieron Su historia de amor llegó al final Desde entonces James se había quedado solo Vagando por un mundo arruinado Únicamente con los recuerdos de aquella historia lejana Buscando desesperadamente El más pequeño rastro que le quedaba De su felicidad perdida Este es el lugar Divisó la puerta a través de la neblina Había dos entradas al parque Rosewater Y al venir por el callejón detrás de los apartamentos Este le había conducido a la entrada a este Mary Por favor Que estés aquí James se rezaba en silencio Sin siquiera saber por qué Las probabilidades de que aquel imposible fuera reinar Eran peores de las que de ganar la lotería Pero aún esperaba con todo su corazón por un milagro Atravesó el tenebroso parque Sus pasos sonaban huecos en el suelo de piedra Al igual que el resto del pueblo El lugar parecía estar desierto De repente Una figura apareció a la vista Por una fracción de segundo El corazón de James se aceleró Y se acercó a aquella figura Solo para que ésta se revelara Siendo una estatua encima de un pedestal Patrick Chester Hijo de Edgar Peleó y murió por la gente Por la libertad Y por todos nuestros mañanas Su memoria vive Esto era lo que se leía en la placa Bajo la estatua Que representaba a un adusto soldado Aquel destello de expectativa Dio paso a la miseria Y su pequeña esperanza se desvaneció James Sonrió amargamente Incluso algunas lágrimas Escaparon de sus ojos Y bajaron por sus mejillas Menos mal Nadie me puede ver a través de toda esta niebla Ni siquiera uno de esos monstruos Para que lo viera En este estado lamentable Al menos Se podía consolar por el hecho De no haberse cruzado Aún con otro más de ellos Descendió un tramo de piedras Hasta alcanzar la acera Junto al lago Detrás de la baranda curvada De la acera Se extendía una blanca Agnada infinita La omnipresente niebla Incluso había conseguido Arruinar la vista del lago James Buscó en su mente Hasta llegar a los preciosos momentos En que veía La burbujante agua con Mary Aquellos recuerdos Eran tan vivos Como el día en que sucedieron Lo cual no era sorpresa Considerando lo obsesionado Que estaba con Mary En aquel entonces Echando un vistazo De reojo por la acera Casi podía captar Por un momento La imagen en que ella Se veía aquel día Recordó pensar Que incluso La brillante puesta de sol Reflejaba de la superficie Del lago Era imposible de comparar Con la graciada figura Y la radiante cara Sonriente de Mary Su apreciada figura Se representaba Frente a él Como si saliera De un proyector Era como si su huella Hubiera quedado grabada En aquel lugar James Se quedó como un trance Hasta que la figura De Mary Se confundió Y se perdió Entre la niebla Había algo en la forma En que ella estaba Inclinada en la baranda ¿Podría ser que esto Fuera más que solo Una ilusión? James No podía creer Lo que veía En sus ojos Mary ¿Eres tú, Mary? Miró con sus ojos En blanco asombrado Mientras se acercaba Con incertidumbre La mujer se dio la vuelta Su cara era inconfundible Esa radiante belleza Que siempre mantuvo En su mente Incluso después De tantos años ¿Mary? Preguntó la mujer ¿Quién es Mary? ¿Tu novia? Aparte del color De su cabello Ella era la viva imagen De Mary Incluso su voz Era igual James La miraba tan atentamente Que casi se la devoraba Con los ojos No No es mi esposa Ella Ella falleció Pero Tú Luces igual a ella Entre más la observaba Más notaba Las diferencias Entre ella y Mary La mujer Llevaba ropa vistosa Y algo reveladora Mientras que Mary Siempre prefería Ropa sencilla No solo eso Si ella fuera realmente Mary No debería de estar Tan feliz de verlo Como lo estaba él Además No podía imaginarse A Mary Deslumbrándolo Como lo estaba Haciendo esta mujer Esa no era Su naturaleza Modesta Cielos Esa debe de ser La peor frase De conquista Que jamás he oído A menos que lo digas En serio Desafortunadamente Mi nombre es María No soy tu esposa Y ciertamente Tampoco soy un fantasma ¿Lo ves? Agarró las manos De James Con las suyas Era un gesto Atractivo Como si estuviera Acostumbrada A tratar con hombres No estoy demasiado tibia Como para ser Una persona muerta James Sintió un ligero sobresalto Con el roce De sus dedos Pensó que su cabeza No podía comprender Que esta era Una persona distinta Se estremeció Cuando recordó Sostener la mano De Mary Sin mirarla A los ojos Retiró sus manos Lo Lo siento Encontré A la persona equivocada Le dio la espalda Y comenzó a caminar Por detrás Dejando atrás A María La mujer parecida A su esposa Sintió como si Estuviera dejando A la verdadera Mary ¿A dónde vas? La voz de María Lo persiguió Voy a buscar A mi esposa Dijo James Volviendo a la mirar Ah sí Lo alcanzó Y caminó junto a él ¿No dijiste Que estaba muerta? Sí Desde hace Desde hace Tres años Pero me envió Esta carta Me dijo Que estaría Aquí Esperándome En Silent Hill En nuestro lugar Especial ¿Estás bromeando? ¿Realmente Recibiste Una carta De tu esposa Muerta? ¿Estás seguro De que no es Alguien Jugando contigo? Sí Es normal Que te rías Sé que esto Suena tonto Pero Realmente Quiero creer Que es verdad Que Mary Está realmente Viva Entonces Este debe De ser Su lugar Especial ¿Cierto? Creo Que este Era el lugar Al que ella Se refería Pues siento Decirte esto Pero aquí No hay nadie Más que yo Lo sé Porque llevo Algún tiempo Aquí ¿Tienes alguna Otra idea De dónde está? Diciendo esto Se involucró En sus asuntos Con su parloteo Ruidoso Comenzaba a molestarlo Esta mujer No se parecía En nada A Mary Y sin embargo La imagen De Mary Mirando el lago Todavía estaba Fresca en su mente Bueno También hay un hotel No recuerdo el nombre Creo que es Lake Algo ¿El hotel Lakeview? Sí Sí Es ese Bien Entonces Será mejor Que vayamos James se detuvo De repente ¿Tú también Estás en este pueblo Como turista? No Pero conozco Esta área Bastante bien ¿Por qué? ¿No lo sabes? Por todos lados Hay Estas extrañas criaturas Y todo el mundo Desapareció Si estás Afamiliarizada Con el lugar Entonces dime ¿Qué está pasando En este pueblo? ¿Qué diablos Son esos monstruos? María Se encogió De hombros No lo sé Antes de darme cuenta Todo el mundo Se había ido Y me quedé aquí sola De todas formas Tú querrás ir En esta dirección Agarró la mano De James Y comenzó a caminar Podemos ir al hotel Y me tendrás Para guiarte Espera ¿Por qué debería Dejar que fueras Conmigo? Bueno Tú dijiste Que me parecía Tu esposa ¿No es así? Y si no Fuera ese El caso ¿Entonces Realmente Me dejarías Aquí sola? Le preguntó María Mostrándole Una sonrisa Encantadora Entre la poca Visibilidad Que causaba La neblina Y con todo El peligro De la situación A James No le cantaba La idea De tener que cuidar A un extraño Especialmente A ella Si iba solo Era capaz de correr Cuanto fuera necesario Tenerla a su lado Solo podría retrasarlo Poco después Los dos salieron Del parque Un monstruo Maniquí Salió de la niebla Era fácilmente Eludible Pero James Se vio obligado A usar lo último Que le quedaba De su valiosa munición ¿Qué haría Si se veían Rodeados de monstruos Como antes? ¡Au! María se quejó Con mala cara Oye Ten cuidado La próxima vez No quiero lastimarme Por culpa tuya James La revisó Para determinar La clase de herida La sangre Le salía De un rasguño En la parte superior De su brazo Lo siento El monstruo Solo la había rasguñado Pero James Aún sentía Que debía disculparse A él No le desagradaba Particularmente María Pero no quería Escuchar Sus exageradas quejas Su apariencia Aún lo intrigaba Al punto De no saber Cómo reaccionar A cualquier cosa Que ella dijera Especialmente Cuando hablaba Con la misma voz Que Mary En cualquier caso Si quería mantener A María a salvo Tenía que hacerse Con más balas Y pronto No es como Si pudiera entrar A un establecimiento De armas En un área residencial Como esta Miró Miró a su alrededor Tratando de distinguir Una señal De cualquier cosa Entre la niebla Divisó Una estación De gasolina Luego de inspeccionar Más de cerca Encontró Que el edificio Estaba cerrado Fuertemente Pero había algo más Que captó su atención Parecía que alguien Había abandonado Su auto En medio de la zona De tanqueo Pero aún más extraño Fue lo que encontró James en el frente Del vehículo Un largo tubo De hierro Había sido clavado En el capó No había duda De que esto había pasado A causa de los estragos Generados por los monstruos De cualquier modo Si podía matar A un monstruo Con un tablón De madera Entonces un tubo De hierro Sería suficientemente Útil como arma James Trepó encima Del auto Abandonado Y jaló la varilla De acero Con todas sus fuerzas Sus esfuerzos Se vieron recompensados Cuando el tubo Quedó libre Oye Ten cuidado Batiendo esa cosa Por ahí Será mejor Que no me golpees Por error Dijo María Mientras golpeaba Impacientemente El suelo De su zapato Para alguien Quien decía Querer Ayuda Era ciertamente Una mujer De lengua Mordaz Los dos Prosiguieron Abajo Por la avenida Nathan ¿Ves esto? Por allá Está la sociedad Histórica María Señaló A la derecha Del camino Era un pequeño Edificio Que rendía honor Al pueblo James No se pudo imaginar Que existiera Nada interesante En aquel lugar Un poco más adelante Hay un puente Que debemos cruzar Luego debemos cruzar A la calle Stanford Si seguimos Por este camino Eventualmente Llegaremos al hotel ¿Cuánto tiempo Crees que eso Nos tomará? La última vez Que visitó El pueblo Llevaba un carro Por lo que La distancia Al hotel No le parecía Nada Todavía nos queda Un camino largo Después de todo Es al otro lado Del lago ¿Tan lejos está? James dejó escapar Un suspiro De impaciencia Parecía Que tendría Que quedarse Con María Hasta que Llegaran Al hotel Sin embargo Pronto Se volvió Claro Que proteger A María Era lo último De sus problemas En el lugar Donde debía De comenzar El puente Había un enorme Agujero abierto En el camino El puente Había colapsado No es posible ¿Pudieron esos monstruos Haber causado Esto también? Tal vez El puente Había sido destruido Durante el pánico De la gente Al tratar De abandonar El pueblo Viendo que El otro lado De la autopista Estaba bloqueado Por la parte De construcción Este hubiera sido Su único Medio De escapar ¿Qué hacemos Ahora? Preguntó María Sonando Más divertida Que cualquier Otra cosa No hay Más camino Desanimado James Bajó la cabeza Completamente incapaz De encontrar Un camino Para saltar Este obstáculo Su mirada Cayó Sobre lo que Parecía ser Un cuerpo Tendido En la esquina Del camino ¿Era otra Criatura muerta? James Se deslizó cerca Para tener una mejor vista Y se sorprendió Al encontrar Otro cadáver humano Sostenía algo Con sus pálidas manos Conteniendo su asco Y agachándose Junto al cuerpo James Tomó el objeto De sus dedos Teniendo especial cuidado De no tocar más De lo necesario Era un mapa De Silent Hill Con mapa en mano James salió disparado Alejándose del cadáver Putrefacto Y volviendo al lugar Donde lo esperaba María Desdoblando el papel Encontró Que un lugar Estaba marcado Con una X Con lo que parecía Ser sangre Ese es el callejón Del boliche Comentó María Usmeando el mapa Por encima Del hombro De James Está justo pasando La calle De esta estación De gasolina En que nos detuvimos Sí, pero ¿Por qué está marcada? ¿Qué clase De lugar es ese? Es solo una bolera En el callejón No es un lugar Muy popular Así que difícilmente Verás a alguien allí Bueno, entonces Vamos para allá Entonces De todas formas Tenían que devolverse De nuevo al pueblo Si querían encontrar Otro camino Para llegar al hotel Así que detenerse En la bolera Durante el camino No les haría daño Si aquella persona Al lado del camino Había arriesgado su vida Para aferrarse A este mapa Tal vez Este era la clave Para resolver El misterio tan inusual Del fenómeno del pueblo Tal vez Pensó James secretamente Puedo encontrar Este mapa De alguna manera Tendría algo que ver Con Mary A la forma de guiarme A ella Después de regresar Al pueblo Los dos localizaron La bolera de Pete La bolera del callejón Marcada bajo la sangrienta X Cuando James abrió la puerta Para entrar María abruptamente dijo Yo esperaré aquí Estarás bien tú solo ¿No es cierto James? ¿Estás segura? De todas maneras Odio los bolos ¿En serio? ¿O solo estás asustada? No tienes de qué preocuparte Si se nos atraviesa Algún monstruo Allí estoy Seguro de que Puedo encargarme de ellos Aunque creo que Si es realmente peligroso Allá adentro Mejor preferiría Entrar solo Pues por mí está bien Dijo María Mientras se voy Lleva indiferente En la pared James Entró en la oscura sala Dejando cerrar la puerta Detrás de él Parecía que solo Una de las luces De todo el edificio Estaban encendidas Un resplandor De color ámbar Vino de más adentro James Pudo distinguir Las voces De dos personas Conversando En la tenue luz ¿Un ladrón O un asesino? No Nada de eso No soy una persona Tan terrible ¿Qué? Pero eso es tan aburrido ¿Te está persiguiendo A la policía? No sé Lo que los policías Están haciendo Yo solo corrí Porque estaba asustado Si alguien está Enojado contigo ¿Por qué no solo Dices lo que sientes? Eso siempre mejora Las cosas Eso no es bueno Nadie nunca me perdonaría A alguien Alguien como yo James No solo reconoció Las dos voces Sino que fácilmente Reconoció el rostro De la joven que hablaba Era la niña de antes James Corrió rápidamente Al lugar Donde estaban hablando Pero la niña Probablemente asustada Por el ruido repentino De los pasos Corrió y se escondió En alguna esquina oscura De la sala Prendiendo su linterna Revisó arriba y abajo Los carriles de la pista Tratando inútilmente De encontrar su escondite Eddie Llamó James A la otra persona Sentado en una mesa Iluminada Por una pequeña lámpara De campamento Estaba la robusta figura De Eddie Estaba comiendo Un pedazo de pizza Tomado de la caja Que estaba sobre la mesa ¿Tú quién eres? Preguntó con la boca Llena de comida Mirando a James Con inquietud Soy James ¿Recuerdas? Nos conocimos En los apartamentos Ah, sí Eres el tipo De antes Esa niña Que acaba de oír ¿Quién es ella? ¿Eres alguien Del hospital? ¿Tratando de atrapar A Laura? No exactamente Solo necesito Preguntarle Laura, ¿cierto? Necesito Preguntarle algo A Laura Los pasos Los pasos Ligeros De niño Resonaban En la sala Adiós Se oyó La voz burlona De Laura James Se rápidamente Buscó Con el rayo De su linterna Pero aún Fue imposible Encontrar a la niña Debió de haber Corrido afuera Vamos Eddie Tenemos que Encontrarla Tal vez Más tarde ¿No vas a ir Tras ella? ¿No la estabas Cuidando? Hay toda clase De criaturas Andando por ahí Afuera Y tú prefieres Quedarte aquí Sentado Comiendo pizza En vez de ir A ver Si estás salvo ¿Cuidándola? Nada de eso Laura y yo Solo nos conocimos Por accidente De camino A Silent Hill No es que yo La haya traído Ni nada de eso Mira, no importa De todas formas Es tu responsabilidad Cuidarla Laura estará bien Por sí misma De todas maneras Si voy con ella Probablemente Solo se quejará De que me estoy Atravesando En su camino Olvídalo Enfurecido Por la actitud Netligente De Eddie Y cansado De aquellas Escusas Sin sentido James Se devolviese La entrada A Eddie No pareció Importarle esto Y simplemente Continuó Con su comida Interrumpida Adelante Come tu estúpida Pizza Se tira Directo Al corazón Espero que luego Te dé un coma Con un monstruo Gordo Idiota María estaba Todavía esperando Afuera María ¿Pasó una Pequeña niña Por aquí? Sí Se fue por allá Traté de atraparla Pero se escapó María señaló Un callejón Que se extendía Al sur Hacia la avenida Nathan Y continuaba Más allá De la bolera Sin embargo Al seguir el callejón Los dos llegaron A un punto Sin salida Nuevamente El camino Estaba bloqueado Por una pared De ladrillos Y Laura No se veía Por ningún lugar Tal vez llegó Hasta aquí Y se escapó A la calle Carroll Había un pequeño Agujero Entre los dos Edificios Suficientemente Grande Como para que Un niño Se escapullera Aunque muy pequeño Para un adulto ¿Hay otra manera De llegar allá? Sí Por ahí María señaló La puerta Justo detrás De ella Era la puerta Trasera De uno de los edificios Y parecía Bastante prometedora Sin embargo Esto no es bueno Estamos atrapados ¿Lo estamos? María buscó En el bolsillo De su falda Y sacó una llave Que encajaba Perfectamente Con la cerradura Qué idiota Si Laura Estaba bien La idea De Eddie Sentado En la bolera Vacía Despreocupado Y glotonamente Llanándose La cara De pizza Y todavía Irradiaba En James Algo De ira Simplemente No podía Entender Cómo Alguien Podía Actuar Así ¿Cómo Podía Simplemente Ignorar El hecho De que Esa niña In defensa Estuviera Rondando Sola Por las calles Desiertas Del pueblo Infestada De esas Criaturas Incluso Más extraño Era como Laura Parecía Ignorar El peligro Como si No pudiera Ver a los Monstruos ¿Cómo Puede Ella actuar Como si No tuviera Nada ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Temer? Yo no Podría Hacerlo Incluso Si Lo Intentara A decir Verdad Le tenía Alguna Clase De Envidia Laura Con Respecto A eso Envidia Como un Perro Feo Monstruoso Lleno De Enfermedades Y con Una Mordida Dolorosa James Tuvo El valor Solo Que era Más Como Imprudencia Realmente No puedo Soportar Ese Tipo De De Debilidad No Quiero Salir Allá Fuera Quiero Quedarme Aquí Adentro Con Las Puertas Cerradas Estar Solo En El Mejor De Los Casos Es Mejor No Quiero Que Nadie Más Salga Lastimado Por Mi Culpa Y Aquí Estamos Heaven's Night Yo Solía Trabajar Aquí Hace Un Tiempo Dijo María Desde La Puerta Trasera Habían Subido Unas Escaleras Hasta Llegar Al Interior De Un Bar En El Lugar Habían Sido Colocadas Una Fila De Sillas Muy Probablemente Para Los Espectáculos Que Se Presentaban Allí ¿Sabes? Yo Era Bailarina Ahora Todo Tenía Perfecto Sentido Pensó James Y Asintió Con La Cabeza Comprendiéndolo Todo Eso Ciertamente Explicaba El Peinado De María Y Su Sentido De La Moda Llamativa Probablemente Ella Había Tenido Grandes Sueños De Presentarse En Hollywood O En Broadway En Algún Club De Lujo Pero Había Terminado Aquí En Un Bar A Las Afueras Del Pueblo Ella Realmente No Tenía Ninguna Esperanza De Aparecer Como Una Dama En Clase Si Andaba En Un Lugar Como Este Estás Muy Callado Te Estás Imaginando Que Estoy Bailando En El Escenario Ahora Mismo María Se Reía Burlonamente Del Silencio De James Él Lo Negó Con Una Respuesta Desganada Y Ambigua La Verdad Era Que María Había Supuesto Lo Correcto Pero Él No Estaba Pensando En Eso Por Las Razones Que Ella Parecía Suponer Era Más Doloroso Que Eso El Pensamiento De Esta Mujer Que Lucía Igual A Mary Bailando Con Esa Ropa Indecente Y Exponiéndose A Las Miradas Deseosas De Los Hombres Era Como Si Viera A La M Mary Padecer De La Humillación Pública Casi Como Los Inquisidores Ojos De Algún Extraño Mirándola En Su Lecho De Enferma En Un Esfuerzo Por Escapar De Esos Pensamientos Sombríos James Caminó Al Mostrador Del Frente Se Puso Detrás Del Mostrador Y Buscó Con Los Estantes Inferiores Como Esperaba Que Encontrar Un Arma Mantenida Allí Por Seguridad Una Pistola Automática Que Contenía 15 Balas Pero Con Su Buena Suerte Vino También En Un Poco De Mala Suerte No Había Balas Extra James Se Guardó La Nueva Arma En Su Cinturón Y Dejó La Que Había Usado Antes Borúndemente Reflexionó Que Hacer Con El Tubo De Hierro Había Pasado Por Muchos Problemas Para Conseguirlo Llegó A la Conclusión De Que Sería Mejor Conservarlo Y Contar Con Él Lo Más Que Pudiera Guardando El Arma Para Una Situación Fatal Bueno No Parece Que Esta Niña Se Esté Escondiendo Aquí Apuesto A Que Ya Se Había Ido Al Otro Lado Del Edificio María Dijo Mientras Sostenía La Puerta De Enfrente Abierta Incitando A James A Seguirla Los Dos Descendieron Otra Escalera Y Resurgieron De Las Nubladas Calles Al Norte Del Camino Estaba Bloqueado Con Más Construcciones ¿A dónde Más Podía Haber Escapado La Niña Por Aquí Gritó María Señalando Al Sur Donde Una Pequeña Figura Se Deslizaba Liger Entre La Nieblina Alertada Por La Voz De María La Sombra Se Lanzó Hacia Un Costado Y Rápidamente Entró Al Brookhaven La Puerta Había Sido Dejada Entre Abierta Casi Como Una Invitación A Que Siguieran Tras Ella Capítulo Cuatro Registros Del Paciente ¿Por qué Querría Una Niña Tan Joven Como Laura Estar En Un Lugar Como Este El Hospital Brookhaven Estaba Completamente Desprovisto De Vida Y Dominado Por Un Silencio Incómodo No Había Un Alma Que Se Pudiera Hallar En Todas Apagadas Dándole El Área Una Atmósfera Oscura Y Vacía Como Si Todo El Edificio Estuviera Abandonado Hace Años A pesar De Esto Las Salas Estaban Impecablemente Limpias Y Libres De Polvo O Escombros Como Si El Personal Hubiera Estado Trabajando Sin Descanso Para Mantener El Lugar En Perfecto Estado Además Muy Recientemente También Era Un Hospital Bastante Grande Con Suficientes Cuartos Para Numerosos Pacientes Quienes Debían De Estar Descansando En Sus Camas ¿Pero A dónde Habían Hido Todos? James Comenzó Buscar En La Sala Del Primer Piso Con María Pegada Incómodamente A Su Lado Captó El Suave Olor Del Perfume De María Atrayéndole Estos Recuerdos Culpables Por Su Fallecida Esposa La Búsqueda No Encontró A Sigamos De Acuerdo Mientras Subían Las Escaleras Escasamente Iluminadas James Comenzó A Pensar Había Estado Tan Atento En Atrapar A Laura Que No Lo Había Notado Antes Pero No Podía Ser Otra Cosa Que Preguntarse Por Qué María No Había Preguntado Nada Cerca De Laura Ella Sabía Que Él Estaba Aquí Buscando A Mary Pero No Le Había Mencionado Nada Cerca De La Carta Que Laura Llevaba Y A Presar De Eso Sin Cuestionamientos Lo Había Seguido A La Búsqueda De La Pequeña Niña Como Si Supiera Que Era Importante A A Presar De Ser Una Persona Entrometida Esto Parecía Demasiado Especialmente En Una Situación Tan Peligrosa Como Esta Había Al Al Segundo Piso James Distraídamente Se Había Ido A Izquierda De Un Vasillo Que Se Dividía Le Lanzó Una Mirada Rápida A María Quien Estaba Todavía Nerviosa Y Agarrada De Su Brazo Si Estaba Tan Preocupado Por Sus Motivos ¿Por Que No Le Preguntaba Ahora Trataba De Darle Forma Sus Palabras Pero Seguía Dudando Como Si Estuviera Preocupado De Cuidado El Grito Desesperado De María Sorprendió A James Y Lo Sacó De Sus Pensamientos María Lo Jaló Hacia Atrás Casi Hasta Hacerlo Caer A Sus Pies Mientras Un Objeto Largo Se Batió En La Oscuridad El Tubo De Metal Que Ciertamente Apuntaba A Golpear Su Cerebro Causó Un Sonido Metálico Sordo Al Encontrarse Con El Piso De Linoleo A Solo Un Centímetros De Él Por Acal Fuera El Atacante Iba En Serio El Agresor Desconocido Retiró El Tubo De Metálico Del Suelo Y Lo Lanzó Otra Vez Pero James Estaba Preparado Esta Vez Y Bloqueó El Golpe Con Su Pubio Tubo El Agudo Y Penetrante Estruendo De Metal Contra Metal Extremeció El Pasillo Vacío Y La Su Oponente Se Había Obligado A Tamalearse Más Cerca Hacia El Rayo De Luz De La Linterna El Atacante Tenía La Figura De Un Humano Suficiente Como Para Parecer Perfectamente Normal Desde Lejos Pero A Corta Distancia Su Verdadera Antoraleza Se Revelaba La Prueba Era Su Horrible Cara Que Se Hinchaba Hasta Hacerse Irreconocible Y Su Piel Gris Descompuesta Que Le Daba La Apariencia De Un Cadáver Andande El Olor Que Llevaba Era Repulsivo Como De Basura Podrida El Grotesco Exterior De La Creatura Ocultaba Una Fuerza Sorprendente Pero Su Cuerpo En Descomposición Era Demasiado Frágil Para Luchar Por Mucho Tiempo Y Rápidamente Cayó Al Mientras Estaba Tratando De Poner Nuevamente De Pie Con Sus Débiles Brazos Pero Si es Cierto Entonces ¿Por qué Estoy Tan Reacio? Es Solo Una Criatura Algo Que Va A Matarme Si No Lo Mato Primero Pero Y Si ¿Qué Tal Si No Lo Es? Podría Ser Una Enfermera Normal Quien Desafortunadamente Contrajo Una Enfermedad De Un Paciente Infectado Y Ahora Llevaba En Un Estado De Demencia Vagando Por Los Pasillos Del Hospital Demasiado Asustada Como Para Saber Si La Gente Estaba Tratando De Ayudarla O De Lastimarla O Si Algo Se Podría Deducir De Su Apariencia Tal Vez Probablemente También Estaba Sufriendo Un Dolor Físico Tremendo Si James Miraba La Situación De Ese Modo Casi Parecía Lamentable Entonces A Lo Sumo No Sería Más Que Un Acto De Piedad Matarla ¿Verdad? Era Como Si María Le Estuviera Gritando Palabras Deliento Y Sintiera Que Tan Confundido Estaba James La Enfermera Estaba De Pie Otra Vez Con Su Tubo Oxidado Agarrado Firmemente Entre Sus Grises Manos Se Armó De Valor Olvidándose De Sus Sentimientos De Duda Tendría Que Ser Doloroso De Su Cabeza Y Golpeó Hacia Abajo Con Todas Sus Fuerzas El Cráneo De La Enfermera Crujió Bajo La Fuerza Del Golpe Y Sus Pies Se Doblaron Enviándolas Sin Fuerza Sobre El Piso De Otra Vez Solo Que Esta Vez No Se Levantó James Se Quedó En Silencio Por Un Momento Mirando Al Monstruo Muerto La Sangre Negra Se Se Convencía A Sí Mismo De Ello La Situación Le Había Dejado Un Mal Sabor De Boca Sintió La Mano De María Sobre Su Hombro James Hiciste Lo Que Tenías Que Hacer María Le Ofreció Sus Palabras De Consuelo Nuevamente Parecía Saber Exactamente Lo Que Estaba Sintiendo Mientras El Primer Piso Estaba Desprovisto De Vida El Segundo Y Tercer Piso Estaban Repletos De Agresivas Enfermeras Así Como Además De Esas Criaturas Extrañas De Maniquí Mientras Se Detuvo Sobre El Cuerpo De Otra Enfermera Llena De Sangre Un Paralizante Pensamiento Se Le Vino A La Cabeza Tal Vez Al Igual Que Las Enfermeras Dementes Todos Los Habitantes De Silent Hill Fueron Infectados Con El Mismo Virus Diabólico Como Mujeres Así También Tal Vez El Monstruo Sin Brazos Pude Haber Sido Un Hombre Y Sus Cuerpos Se Habían Deteriorado Demasiado De Mucho Tiempo Si Esto Era Verdad Entonces Debería Haber Hecho Sentir Más Fácil El Matarlos Uno A Otro Sería Un Acto De Compasión Acabar Con Todo Su 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 Tal Vez Realmente Los Estoy Ayudando Es Mentira Es Solo Una Excusa Como Si Estuviera Tratando De Escapar De Algo Pero ¿De Qué? James Espérame Dijo María Arrebatando La Tensión De James Se Estaba Comenzando A Quedar Atrás Y Había Recurrido A Un Trote Lento Tratando De Mantener El Ritmo Casi Había Olvidado Que María Estaba Con Él Incluso Cuando Se Suponía Que Le Estaba Cuidando Estoy Exhausta La Cara De María Estaba Pálida Y Parecía Que Tenía Dificultades Para Respirar Es Solo Un Pequeño Resfriado No Me He Sentido Bien Desde Esta Mañana Creo Que Me Distraje Cuando Vi Que Todo El Mundo Había Desaparecido James Frunció El Cejo Estaba Sintiendo Como Un De Yabú Que Le Traía Memorias Llenas De Tristezas Como Una Maldición Esto Es Justo Como Comenzó Cuando Mary Había Dicho Que Solo Era Un Pequeño Resfriado Mira Mejor Mejor Descansa Un Momento Impulsado Por La Ansiedad Rápidamente Buscó Un Lugar Seguro Para Que Ella Se Recostara Después De Revisar Sigilosamente La Habitación Más Cercana La S 03 Y Cerciorarse De Que Estaba Libre De Monstruos Invitó A Voy Adelantarme Y Por lo Menos Me Aseguraré De Que El Tercer Piso Sea Seguro Luego Intentaré Encontrar A Laura Creo Que Ella Sabe Dónde Está Mary ¿Estás Segura De Que Estarás Bien Aquí Tú Sola Sí Respondió María Con No No Sé Nego James Con La Cabeza En Silencio Las Semillas De La Incertidumbre Fueron Plantadas Y James Comenzó A dudar De Sí Mismo Mientras Pasaba Frente A Una Oficina Vacía En El Tercer Piso Una Pila De Papeles Le Llamó La Atención El Contenido De Estos Papeles Todavía Hacían Gran Peso En Su Mente Como Óxido Lentamente Circunstancias Adecuadas Cualquiera Hombre Mujer O Niño Sería Conducido Como Él Al Otro Lado El Otro Lado Tal Vez No Sea La Mejor Forma De Expresarlo Después De Todo No Hay Una Pared Entre Aquí Y Allá Yace En Los Bordes Donde La Realidad Y La Irrealidad Se Cruzan Es Un Lugar A La Vez Cercano Y Lejano Algunos Dirían Que Incluso No Es Una Enfermedad No Puedo Estar De Acuerdo Con Ellos Yo Soy Un Médico No Un Filósofo Y Ni Siquiera Soy Un Psiquiatra Pero A veces Tengo Que Hacerme A mí Mismo Esta Pregunta Es Cierto Que Para Nosotros Sus Imaginaciones No Son Más Que Inventos De Una Mente Ocupada Pero Para Él Simplemente No Hay Otra Realidad Además Él Es Feliz Allí Entonces ¿Por qué? Me Pregunto ¿Por qué Con excusa De curarlo Debemos Arrastrarlo Dolorosamente Al mundo De Nuestra Propia Realidad ¿Por qué De Or Sike 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 Sike